Este boxeador casi aniquila a Julio César Chávez. 17 de marzo de 1990, Las Vegas, Nevada. El boxeador Meldrick Taylor se enfrentaba contra el campeón mundial Julio César Chávez. El mexicano mantenía el récord de 68 victorias a cero y parecía que estaba a punto de sumar una victoria más. Pero lo que Chávez no se esperaba es que esta sería la pelea más difícil de su vida. Taylor lo bombardeó con fuertes y ágiles golpes durante los primeros rounds de la pelea. Julio César no pudo seguirle el ritmo a Taylor, quien básicamente ganó casi todos los rounds del encuentro. Pero Chávez y su equipo no se rendían. Julio, está usted muy parado, échele corazón. Pelee por su familia. Esta se nos ha puesto fea, pero la vamos a poner en los cojones ahí. Tire lo que tenga. Tire lo que tenga, por el amor de Dios, Julio. Tire lo que tenga, coño. Con el pasar de los rounds, Taylor se empezaba a cansar y el mexicano lentamente resurgía. Hasta que en el último round, logró conectar un derechazo que dejó fuera de combate a Taylor. Fue así como el mexicano volvía a ganar. Aunque por poco no vivió para contarlo.